El tema de las mal llamadas multas, yo primero lo que quiero decir es que en este país no se ha multado a nadie. Eso es falso. En este país lo que se ha dejado es subsidiar más a los que consumen más. La tarifa eléctrica venezolana es 100% subsidiada. Lo que hizo el decreto es que dijo, bueno mire, si usted consume hasta 800, yo lo subsidio todo. Pero si usted quiere consumir más allá, yo no le voy a subsidiar tanto. Entonces usted va a tener que pagar más. Pero yo reto a que alguien busque la palabra multa en los documentos que salieron. Y que alguien vaya a una discusión abierta y nos comparamos con el que usted quiera. Desde Colombia, pasando por Brasil, México, España, Estados Unidos, y comparamos lo que se paga aquí con lo que se paga allá. Y ustedes me dicen si aquí se está multando a alguien. Aquí no se multa a nadie. Ahora, nosotros en agosto vamos a hacer una propuesta distinta. También de uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Que lo que pretende es llevar a los venezolanos a que consumamos lo que necesitamos para mantener nuestros niveles de vida. Y dispongamos de capacidad de generación para poder acometer el plan industrial que este país, creo que todos los venezolanos, estamos seguros que necesita para seguir desarrollándose. Ya para culminar.